Bueno chicos, es hora de otro mamá, salgo por la tele, ya sé que llevamos tiempo sin hacerlo desde el Free Weekend, pero vamos a ver cómo va la cosa, vamos a ver qué encontramos. ¡El tanque contra el mundo! Ahí va Berger, pues no va, estos tampoco, pues eso. A ver que con todo su polla, hay más destrozos, ha salido a reparar, con todo su polla calpado aquí. ¡Ja, ja, ja! ¡Grande! Y los demás pues haciendo daño. ¡Ojo, ojo! ¡Toma humo! Pero lo está reparando con el culo hacia el enemigo. Fallo. ¡Oy! ¡Ole! ¡Chocapi! Venga, ahí va un tal Juange que ha puesto la satchel en el muro. Supongo que algo hará, pero yo creo que este tanque se vaya de aquí. Sí. Ojo, ojo que el tanque... ¡Ale! ¡Madre mía! Y se va del tanque directo por otro... ¡Madre mía! ¡Qué destrozo! ¿Está haciendo el ECM ahí? ¿Te cargará alguien de su equipo? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, el tanque ha caído! ¡Otra satchel en la iglesia! ¡Ale, limpia! No, pues ya estaría. Ojo que aquí parece ser que el comandante ha visto... ¡Oh, bueno! ¡Ha escuchado a Fanega y a Hiko! Pero pasa. A ver lo que tardará en morir. Otra satchel es el día de las satchels. ¡Uy! Aquí hay un Garris. Ha salido toda la escuadra. ¿Cuántos...? ¡Ale! ¡A todas por culo el comandante! A ver. ¡Tres, dos, uno! ¡Adiós, Cristovilla! El joven de este creo que... ¡Uy! Se ha librado de irse a no mirar. ¡Ojo! El hombre que va vestido de tampón. ¡Ay, qué susto! Uno fuera, dos fuera. El señor que va vestido de tampón va a tope. Hostia, hubiera sido precioso que no se hubieran visto. Hubiera enseñado cada uno... Pues bueno, su destino. Vamos a ver. Creo que este Garris ya lo han quitado. ¿Quién va a pensar que ahí hay un hombre en el humo? ¿Quién lo va a pensar? Este hombre pensando qué hacer con su destino. ¡Ay, Kender! ¡Ay, Kender! ¡Ay, Kender! Lo ha escuchado, lo ha escuchado, lo ha escuchado, lo ha escuchado. Lo ha escuchado, lo ha escuchado. ¡Anomí! ¡Corre! ¡Corre, Carrió! Hostia, mi Keiko. Estás más solo que la hostia aquí, ¿eh? Adiós a Elche. Puede ser que Elche la diñe. Elche, la que hay una granada cerca... ¡Corre, Elche! ¡Uy! ¡Oh, Anomí! Otro momento de soledad. Blackboard solo. Rodeado de niños. Que quieren asesinarlo a base de cuchillos. Venga, uno fuera. Solo queda vivo Franco Martínez. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, el paniqueo! ¡Venga! Encontronazo. M1 carabina. Contra un asalto. STG. Tira una granada. Le han tirado otra. ¡Ay, ay! ¡Qué agobio, eh! ¡Uy! ¡Oh! Españoles, Franco, ha muerto. ¡Ay, Eñe! ¡Ay, Eñe! ¡No! Eñe ha quitado un opi. Eñe no sabe que detrás tiene un señor que... Están los dos un poco ciegos. Aquí están las vecinas que se llevan mal en el barrio. ¡Hala! Acechando. Buscando su enemigo. Adiós, papá. Ojo que viene el duque de Alba. Intrépidamente sigamos a duque de Alba. Santo varón de la comunidad. ¡Ay, ay, ay! ¡Mátalo! ¡No! ¡Hombre! No se mata así a un hombre del señor. Además, Capitán Fanegas, me encanta la voz del señor... ¡Hala! Me encanta la voz del señor Fanegas, eh. Tendríais que escucharla. Es como... No sé, es brutal. Me encantaría escucharlo decir... ¡Hijo de puta! Tiene así como una voz súper de doblaje. Fanegas, que eres antitanque, hijo. Que tienes un tanque. Es un hombre pacifista. Cree la palabra. Mira ahí, Musa. Mira ahí, Musa. Adiós, Musa. Muy bien. ¡Dios! ¡Los estáis matando a todos! ¡Dios! ¡Qué masacre! Tíralo una granada, por si no estás seguro de que los has matado. Muy bien. Ahora ya están todos muertos. Acaba de atropellar a un compañero. Genial. Hostia, vaya tiro. ¡Ea que se cuela! ¡Ea que se cuela, Duque! ¡Vamos, Duque! ¡Pole ahí! Saltito, saltito de no tengo miedo. Me acompaña el señor. Toma, opiquitao. ¡Rápalo! ¡Rápalo! Muy bien. Muy bien, Duque. ¡Pero Duque! Que tenías un garrijo. Ojo a este galán que se va a encontrar con este Golo. A Golo le ha olido un tiro cerca. Pero piensa que es mejor no buscar culpables en una guerra. Golo ha muerto. ¿Cómo? Ni puta idea. Ahí está Perdiz al lado de Galán. Me encanta porque ellos están diciendo ¡Nada, esto está limpio! ¡Tal! Ojo que Fanegas se tira a Granada. O no pasa nada. La intención estaba ahí. La misión de Fanegas. Por iniciárselos. ¡Ojo! Ojo que no sé quién ha sido, pero... ¡Mitieces! 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 ¡Guay! No se ha cargado el Gary. No pasa nada. Ah, este hombre lo han matado para decirle a un ataque al corazón. Adrián no se ha forniciado al pobre Fanegas que está aquí tirado en el suelo como... Bueno, pensando y diciendo... ¡Madre mía! Cuando vuelvo a Berlín, creo que voy a tener 17 hijos. No tengo miedo. Edna me está esperando. A tomar por culo el Gary. ¿Es Gico? Eh... Es Gico. ¡Ay! Bueno, ahí va Granmow. Puede ser que Granmow se encuentre aquí todo el pescal. Vamos, Granmow. Apunta con su pistola porque queda guay en la portada de las películas. Tira una granada. La granada no ha ocasionado nada. Granmow lo escucha. Pecha ha comido también el suelo. Tanque viene a reforzar este Gary. Vamos, Granmow. Vamos, Granmow. Ahí se levanta. Ahí se levanta. Ahí tenemos a Granmow. ¡Tiretiti! Se lo está quitando. No se está dando ni cuenta, señores. Ni cuenta. Ni cuenta. ¡Madre mía! Este no escucha la interferencia. Da igual. Otro cab... Ojo que se va a librar, eh. Ojo que se libra. Se lo va a encontrar ahora. Seguramente con el polvo no se dé ni cuenta. ¿Cuánto le quedará? Se acaba de mover. Vale. Esto es precioso, es precioso, me encanta O sea, esto es Esto es Hello Luz, chavales, esto es Hello Luz ¡Oh! ¡Choprits! ¿Hola? Pero, pero bueno Ay, me encanta esto A ver, siguiente, Bosch Pero bueno, que la misión de este hombre ya aquí no tiene pinta de mucho Por cierto, no sé si sabéis que por aquí podéis saltar Ojo, ojo, camión Vamos a ver el camión hasta donde llega Adiós a sus collons Tazán Tazán, ves, es que Joncio sabe lo que hace Joncio sabe lo que hace Adriano piensa Que los humos le van a cubrir Paitos hace la picha un lío Ay, Anomi The World está tan sobradísimo de cosas Que dice, voy a atacar yo también ¿Qué cojones? Muser Ahí no Esto no Atrás Aquí no Ahí va Eloy Contra el mundo Ha reventado a Terreviento No ha cumplido con su nick Eloy directo a las trincheras Donde está Cristo Villa y Flexo Cunde el pánico ¡Achtun! ¡Achtun! Va a reforzar Le va a dar el culete Pero creo que Bueno, tiene al Capitán Fanegas Y a Jiko ¡Ojo! Pero hombre, tuerce Pero tuerce ¡Roder ha entrado en el complejo! Ahí tenemos otra vez Al tanque de Loy ¡Yi! ¡Yi! Ah, bueno, claro Coño, que este es alemán Se me ha ido la olla, eh Dejadme tranquilo El 75 Aquí El madrileño Schenke y Lewis Con una grata probabilidad De que puede ser De que antes de que termine la partida Se lo fornicie El tanque de Loy No, creo que no se han dado cuenta Ahora sí Ahora sí Ahora sí ¿No? Están haciendo drifting Creo que ahora sí Por lo menos un tirito Danos un tirito Proporcionar Pero no gire la torre ¡Ay! ¡Ay! ¡No es justo! Casi Va a terminar la partida Y no lo vamos a ver reventar Va a terminar la partida Y no lo vamos a ver reventar Va a terminar la partida ¡Vamos! ¡Gírate! ¡Bum! ¡Dios! ¡Qué manera más épica, señores! De terminar este vídeo Muchísimas gracias por ver Más más algo por la tele Ya no sé ni qué capítulo ¡Ojo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hostia! Esto es genial, ¿eh? Y además Era su propio compañero ¡Ja, ja, 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 ja! Me encanta Geloslu, señores Muchas gracias por ver esto